muy buenos días con todos bienvenidos a roboyama ecuador en este vídeo vamos a compartir el los resultados del reto robo sketch y distril que se vivieron el día de ayer por la mañana estos son recuerden que estos son retos asincrónicos en donde los participantes envían los vídeos resolviendo los retos dentro del intervalo de tiempo de 90 minutos vamos a pasar directamente con la revisión de los resultados ya que nos quedan muchos equipos por revisar aquí tenemos el que fue el reto de robo sketch a propósito de los juegos olímpicos en tokio 2020 quisimos tener un reto en el que tuviéramos algo representativo entonces qué mejor que los anillos olímpicos los cuales están formados por cinco anillos distribuidos en dos filas de tres anillos y dos anillos aquí el único color que nos hizo falta para tener el el logo perfecto de las olimpiadas fue el color amarillo que debería ser el primer disco de la segunda fila aquí también agregamos un podio con el primero segundo y tercer puesto dándoles la oportunidad a los participantes de mostrar sus habilidades tanto con lo que son figuras geométricas con ángulos rectos y también con la generación de círculos en diferentes posiciones aquí muy importante fijarnos que la primera fila de los anillos no se tocan entre sí los aros olímpicos y tampoco en la en la fila 2 lo que sí se entrelaza la la fila 1 con la fila 2 se entrelazan los anillos esto fue muy importante porque nos permitió a los jueces calificar tanto las posiciones de los anillos los colores la posición final del robot así como también la alineación de todo el dibujo entonces vamos a pasar a revisar en total tuvimos a nueve robots participantes vamos a revisar los uno a uno en orden alfabético recuerden que los resultados finales los tendremos luego de la de la clapsura vamos a comenzar en este caso con amonguito vamos a verlo al vamos a verlo al doble de la velocidad porque nos quedan muchos equipos por revisar entonces ahí lo tenemos entonces como podemos ver ahí nos está mostrando en este caso amonguito es representante de ser cop para equipa desde la desde la ciudad de juliaca en perú ahí vemos como su robot resuelve rápidamente el podio y vemos que él arrancó primero por las las figuras grandes ahí nos está mostrando los bloques que usó está haciendo la marca de los números un poquito grandes para el tamaño preestablecido y ahí se va por los círculos ojo que lo estamos viendo al doble de la velocidad ahí vemos que separa correctamente los anillos uno de otro ahí justamente nos explicaba los los bloques de repetir que está usando para poder hacer los círculos unos círculos bastante bien definidos allá por la segunda fila recordemos que el este participante está en representación de ser cop a equipa muchísimas gracias a hendry por participar y confiar en nosotros listo ahí estaba terminando ya es un robot nos fijamos que ya terminó muy bien vamos a seguir con el siguiente robot vamos ahora con copoltron copoltron nos envió un enlace de youtube copoltron está en representación de la escuela politécnica del litoral el colegio a las tres copol entonces ahí lo vemos igual tenemos dos equipos en este caso estamos con copoltron 1 copoltron 1 y copoltron 2 vamos a verlo igual al doble de la velocidad ahí vemos cómo realiza el podio muy bien hacemos las marcas en las posiciones listo y este equipo este sí que fue un trabajo en equipo ellos lo que hicieron fue repartirse el trabajo un equipo realizó el podio diré un participante realizó el podio otro realizó lo que es el círculo principal y otro de los participantes del equipo realizó los anillos olímpicos recuerden que cada equipo cada robot puede estar conformado por tres integrantes y y su entrenador entonces ahí lo vemos haciendo los anillos olímpicos ahí parece que en este caso les faltó realizar los otros y unir todo el trabajo muchas gracias a los chicos de copoltron 1 vamos ahora a revisar a copoltron 2 listo aquí lo tenemos de igual manera recuerden que lo estamos viendo al doble de velocidad aquí podemos ver que ellos usaron el retro en su robot el uso de las funciones también muy importante lo vemos formando el anillo principal en cuanto a alineación tamaño del podio está muy bien y ahí arranca con los anillos olímpicos bien ojo ahí que no se toquen entre entre los anillos si hay una separación exacto recuerden que la fila 1 y la fila 2 se entrecruzan pero entre anillos no se entre anillos de una misma fila no se tocan por ahí creo que nos tocamos uno excelente esta ha sido la participación de copoltron 2 en representación del colegio copol de guayaquil muchas gracias también vamos ahora con kittybot kittybot en representación de la escuela de robótica en astratec ahí nos saludaba Camila vamos a verlo igual al doble de velocidad bueno Camila rápidamente resuelve el podio dominando bastante bien ahí veamos cómo resuelve los anillos olímpicos recuerden que en este reto se califica el tiempo en el cual enviaron el reto en este caso por la complejidad del reto decidimos agregar 30 minutos de extra al tiempo de entrega es decir que en total tuvieron 120 minutos para entregar los equipos participantes unos círculos muy bien detallados del participante kitty del robot kittybot ok ahí se iba a marcar los números muy interesante cada equipo tiene una estrategia diferente comienza por por una parte diferente del del dibujo ahí vemos que le quedó un poco desalineado los números pero ya arrancó con el el círculo final exacto muchas gracias a kittybot hay un poquito de alineación en el disco en el círculo final nos parece bastante buen el trabajo ahora vamos con mechanic mechanic este robot está en representación de ser cop de arequipa lo vamos a ver recuerden al doble de velocidad desde la ciudad de lima perú como ven les decía cada equipo tiene diferente estrategia en este caso él arrancó con el podio y siguió con el círculo principal dejando los números y los anillos olímpicos para el final recuerden a los equipos participantes si desean participar en próximas ediciones tenemos próximamente Roboyam Paraguay Roboyam Bolivia y también la India y Filipinas ojo ahí lo que acaba de hacer este robot cambió la dirección de realización del anillo por lo general los competidores tienen un anillo que lo hacen en sentido de las manecillas del reloj pero este robot mechanic él realizó un disco en sentido horario y se fue a realizar el otro en sentido antihorario está haciendo muy bien ojo a los tiempos de entrega que también son importantes y a la calidad del dibujo ahí miren ese lujo que se da lo hace de reversa al último de los anillos olímpicos recuerden que los anillos de una misma fila no deben tocarse entre sí así que por ahí tenemos una amonestación y también la finalización del robot ojo muchísimas gracias a Mechanic vamos a continuar acá con el robot Pegaso arrancó solo la velocidad no soltaba listo y el robot Pegaso está en representación de la escuela de robótica Nastratec ahí ya estamos culminando simplemente le faltan los anillos olímpicos muy interesante también él fue realizando primero un anillo luego se saltó a la segunda fila ojo ahí que no deben tocarse entre los anillos nos nos pusimos a calificar en base también a la calificación del reto en base a la resolución del reto y también al tiempo ojo que el tiempo es lo más importante vamos ahora con Kiyabot Kiyabot está en representación de CMR Gilmertech ahí vemos que arranca el robot Kiyabot bastante bien con los números del tamaño correcto y arrancó con los anillos olímpicos les recuerdo igual los entrenadores que adicionada al tiempo de entrega calificamos lo bien que está realizado el reto y según las pequeñas fallitas que por ahí podamos tener hay la amonestación de acuerdo a los minutos ahí vemos que está bastante bien simplemente se le cruzó un poco el anillo de la derecha y miren de reversa el último ok vamos llegando ahora con el robot Rex vamos llegando a los últimos robots ahí se nos cargó recuerden el robot Rex es del equipo Nastrotech arrancó bastante bien con el podio y enseguida partió por el disco principal el círculo mayor y ahí enseguida con los anillos ahí nos faltó un poquito la alineación con los anillos y nos quedamos hasta ahí excelente también la participación y por último pero no por menos importante recuerden que estamos viéndola en orden de lista en orden alfabético vamos con Scorpus Rex del equipo Nastrotech bien ahí terminó los colores también si son los correctos hasta ahora recuerden que en los anillos olímpicos también tenemos el color amarillo sin embargo acá en VEX no contamos con ese color de marcador pero ahí nos arreglamos con otro color y con esto estaremos finalizando lo que es la revisión de los resultados del reto de RoboSketch vemos este un muy buen trabajo de Scorpius Rex que realizó perfectamente la figura un muy buen trabajo y también con la finalización del robot muchísimas gracias a todos los equipos participantes y enseguida vamos a proceder con la revisión del reto Diz Drill en este reto pasó algo muy interesante y es que a estos discos rojos simplemente de la posición inicial los llevamos dos casillitas más atrás pero a muchos de los equipos se les olvidó o tal vez no se fijaron bien y los dejaron en su posición original entonces vamos a ver enseguida las respuestas del reto recuerden lo vamos a ver en orden alfabético ordenarle acá por orden alfabético ese lo tengo por acá descargado porque nos los envió al drive aquí tuvimos en total tres equipos participantes listo por acá le tenemos al equipo de mechatronics él está en representación de CMR Gilmertech desde Catamayo Ecuador recuerden que CMR Gilmertech tiene alumnos en diferentes partes de Latinoamérica entonces ahí comienza vamos a ver cómo realiza la posición de los discos esperando el reto en este caso lo estamos viendo a tiempo real porque no me permite agregarle la velocidad en este reto recuerden que muy importante igual se toma en cuenta principalmente el tiempo de entrega y también cómo qué tanto de los discos se dejó en el lugar correcto si el robot no tocó las paredes la posición final del robot y también la alineación de los discos dentro de de su posición determinada entonces ahí lo vemos a mechatronics yendo a por los discos verdes ahí se pasó listo por el último disco azul y ojo con lo que les decía algunos equipos se olvidaron de los discos superiores y los dejaron en una casilla por debajo entonces ahí habrá una pequeña amonestación bueno no tan pequeña porque en realidad fueron cuatro discos los los que se colocaron por debajo de la posición cia listo continuamos entonces recuérdense que este no es el orden final sino el orden alfabético ahora vamos con el equipo de kia bot desde cicuani perú en representación del equipo cmr gilmeltech buenos días ahí le tenemos aquí a bot recuerden aquí si lo estamos viendo al doble de la velocidad se realiza correctamente los los seis primeros discos están bastante fácil muchos de los equipos ya tienen esta programación ahí vemos que ya si se fijó y está dejando los discos rojos en la parte inferior muy bien miren ahí como no pierde tiempo y mientras va a dejar el uno va a traer el otro excelente la participación de kia bot muchísimas gracias vamos a ver el último de los resultados en este caso del robot traveler mientras se nos carga recordarles a los a los participantes que se evalúa tanto el tiempo de entrega como que también realizaron el reto ahí lo vamos a ver miren acá interesante la estrategia que tiene este participante mueve a su robot en diagonal lo que le permite llevar muchísimo más rápido los discos por los discos verdes y terminan los inferiores ahí voy a poner el disco azul mucho ojo aquí igual igual que el primer equipo que mecatronics parece que no nos fijamos muy bien en los discos rojos y azules de la primera de la parte de arriba que tiene que estar una casita más arriba con todo es un muy buen tiempo muchísimas gracias también al equipo de me una estrategia con el robot traveler y esto serían todo en cuanto a los retos asincrónicos de RoboJam Ecuador les esperamos el día de hoy en las demás categorías que tenemos preparados para hoy arrancamos a las 9 de la mañana con carrera de bípedos bípedos a través de facebook live luego a las 10 am tenemos color inf otra categoría bastante emocionante con programación en vivo y finalmente a las 2 y media de la tarde que nos acompañen en skill drive un reto en el que se mide la habilidad del piloto les esperamos y también no se olviden a las 5 de la tarde tenemos la clausura y premiación de todos los equipos que hayan obtenido podios en este RoboJam Ecuador nos vemos pronto muchísimas gracias a todos chau 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 Gracias por ver el video.